Buenas tardes, les saluda Luis Canela, los rivales y vecinos de España y Portugal abren las semifinales en la Eurocopa. Los Yankees de Nueva York envían a uno de sus mejores lanzadores a la lista de lesionados y casi todo está listo para los Juegos Olímpicos. El estelar zurdo Sisi Sabatia necesita descansar. Sufre de una torcedura grado 1 del músculo abductor cerca de su pierna izquierda. Los Yankees lo colocaron en la lista de lesionados por 15 días. Podrá recibir unos días más del descanso después del juego de estrellas. Sabatia tiene marca de 9 victorias, 3 derrotas. Su escuadra estuvo celebrando el cumpleaños del capitán Derek Jeter. Alex Rodríguez conectó Honron en el séptimo. En un enorme Honron que depositó en la segunda tribuna del bosque izquierdo. Fue el Honron número 642, conduciendo al equipo a su cuarto triunfo seguido. Y el 14 en 17 juegos, Yankees derrotaron a los indians. Los Rockies al fin hicieron un cambio. El entrenador de bateo, Baba Podaca, dejó su puesto para ser un asistente del gerente general, Dan O'Dowd. Y los Rockies todavía perdieron. Y por una paliza, frente a los Nationals en el Estadio Coors, Erem La Roche soñó un par de buenas cercas. Ryan Zimmerman batió el hit número 1000 en su vida. Y empalmó otro cuadrangular en la victoria de 12 carreras por 5. En San Francisco, Melky Cabrera, Honronio y Pablo Sandoval añadió un sencillo productor para los gigantes, que se acercaron a un juego de los líderes Dodgers en la División Oeste de la Nacional. Marcador final, Giants 2-0 para los Dodgers de Los Ángeles. En Baltimore, el dominicano Albert Pujols conectó un Honron en lo que fue su debut en Campton Yards, su dúo décimo cuadrangular, un garrotazo de dos carreras en la quinta entrada frente a Ryan Mutz. El dominicano tiene ahora al menos una buena cerca en 33 parques distintos, frente a 282 lanzadores diferentes. Angels derrotaron a los Orioles. Estamos a unas cuantas semanas del inicio de los Juegos Olímpicos de Londres y la ciudad se está sacando brillo. Aparte de estos últimos detalles, es la colocación de los aros olímpicos adornando el Puente de la Torre de Londres. Uno de los sitios más emblemáticos de la capital británica. Hoy arrancaron las semifinales de la Eurocopa en Ucrania. Se esperaba mucho más de la Furia Roja y de Portugal. España superó a Portugal en una definición por penales y avanzó a la final. Luego de 120 minutos sin goles, los campeones europeos y mundiales ganaron la definición por 4-2. España espera el ganador del duelo de mañana entre Italia y Alemania y tendremos mucho más esta noche a las 10. Así que hay fiesta en este momento en las calles de España. Bueno, muchas gracias Luis por tu informe.